Hola, me encanta saludarlos, hoy les tengo una invitada muy especial, la reina de todos los colombianos, señorita Colombia María Fernanda Aristizábal, bienvenida a Teleantioquia Noticias, ¿cómo va su cuarentena aquí en Medellín? Hola Karen, muy bien, muchísimas gracias, gracias a Teleantioquia Noticias también por tenerme aquí como invitada y mi cuarentena, bueno, de maravilla, cuidándome mucho en casa, espero que todos los antioqueños y todos los colombianos también lo estén haciendo con toda la conciencia y la responsabilidad del mundo. Hablemos de la labor social del concurso nacional de belleza, ¿se sigue haciendo? Estuvimos haciendo diferentes transmisiones en vivo con ex señoritas Colombia, hablando del tema de cómo tener conciencia, de ahorita responsabilizarnos muchísimo más como seres humanos con nuestro planeta, los niños, leer diferentes libros con ellos. Reina, ¿cómo va la preparación para Miss Universo? Todos los días estoy entrenando, estoy viendo mis clases de inglés, leyendo muchísimo, mi preparación excelente. Un saludo para Teleantioquia, para todos los televidentes. Bueno, para todos mis amigos de Teleantioquia Noticias y todos los televidentes, espero que estén cuidándose mucho en sus casas, cuidando a sus familias, porque si todos lo cumplimos, yo creo que el mantenernos unidos es lo más importante en este momento de crisis. Gracias por tenerme aquí como invitada, les mando un gran abrazo. Señorita Colombia, gracias por estar con nosotros, ustedes sigan con más información. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Gracias por ver el video.